Cuando me encuentro sin ti, todo se siente tan gris, todo se ve tan vacío. Siempre que estoy contigo soy tan feliz. Sí, entonces, ¿por qué te siento rarita? ¿Qué tienes? Es que no puedo dejar de pensar en la tragedia de mañana, que mi mamá se te case con ese hombre tan asqueroso. Bueno, es que nadie es carmiente en cabeza ajena. Dímelo a mí, que perdí tanto tiempo de ser feliz contigo. Por eso quisiera que mañana pasara un milagro y que mi mamá reaccionara y que no perdiera más tiempo de su vida con alguien que no la merece. Lo peor es que temo que a él le pueda hacer mucho daño. Sí, te entiendo. Pero mira, pase lo que pase, quiero que sepas que yo siempre quiero estar contigo. Y qué bueno, por eso creo que debemos de pensar en nosotros. Yo siempre estoy pensando en nosotros. Sí, ¿verdad? Bueno, yo me refiero un poquito más a futuro. Como tú bien dijiste, no quiero perder más tiempo. Mi brujita, quiero amanecer todos los días de mi vida viendo esos ojos tan hermosos que tienes y disfrutando de esta sonrisa que siempre me regalas. Así que por eso me harías el hombre más feliz del mundo si me permites acompañarte toda tu vida como tu esposo. ¿Aceptas casarte conmigo? Sí, sí.